Llevo bastante tiempo usando la Nintendo Switch como una PC. Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. Popcase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Muchas personas son felices jugando con sus consolas tal y como son. Jugar a tus juegos preferidos, navegar por internet, ver contenido digital como películas y series, o simplemente usarlo como un centro multimedia. Pero siempre existen personas que quieren más de sus consolas, incluido yo. Como buen pecero que soy, se me dio por instalar una distribución de Linux para Nintendo Switch por un motivo. Desde que salió el M1 de Apple, un procesador con arquitectura ARM, en todos los foros especializados en este tema, estallaron en hilos e hilos con buenas predicciones y buenas vibras. De que muy pronto vamos a tener sistemas operativos mejor y más optimizados de lo que ya tenemos para actuales procesadores ARM. Así que para ir poniéndome al día y ver cómo va progresando el posible futuro del PC, decidí usar mi Nintendo Switch como una PC. Para lograr esto, necesitamos obviamente una Nintendo Switch vulnerable. También necesitamos un microSD con gran almacenamiento, mientras más mejor. Sobre todo que tenga una mayor velocidad para ganar un poco más de fluidez copiando y pegando archivos. Yo usé este de la marca Blitzwolf que resultó ser muy bueno y a buen precio. El enlace de compra estará en la descripción de este video. Y por último, necesitaremos los archivos necesarios para lograr convertir nuestra consola en una PC. Cosa que no se los voy a proporcionar por obvias razones. Nintendo podría banear este video. Es más, no estoy tan seguro si este video estará a salvo de la dura mano de Nintendo con solo tocar este tema. Pero de todos modos, hagámoslo. Quiero avisarles de que si ven pequeños retrasos o cambios de color en los videos, el motivo es que mi capturador empezó a fallar y murió. Al menos logré capturar algunos videos antes de que fallara. También quiero advertirles de que no estoy animando a nadie a hacer esto con su consola. Hacer esto puede causar daños parciales o totales de tu consola. Toma este video como experimento y entretenimiento. Aclarado todo esto, continuemos. Sin dudas, una de las grandes características de Linux es su gran capacidad para adaptarse a diversos dispositivos. Incluido una Nintendo Switch. Esta versión de Ubuntu se basa en el proyecto de NVIDIA para chips Tegra, llamado Linux for Tegra. El cual fue porteado para adaptarse a las características de la Nintendo Switch gracias al trabajo del equipo Switchroot. Este paquete incluye un kernel de Linux adaptado para Nintendo Switch, un gestor de arranque, controladores, utilidad de flash, etc, etc. Esta versión de Linux está adaptada, pero no está tan optimizada. Aún así, es una versión temprana y han hecho grandes avances desde que vio la luz hace más de dos años. Aparte de la instalación limpia de Linux, le he instalado unos cuantos mods y algunas herramientas para exprimir la potencia de la consola. El sistema operativo se instala en la microSD, no se instala en la memoria interna de la consola. Por lo cual, todos los archivos y cambios que realices al sistema operativo se guardarán en la microSD. El sistema operativo y todo lo que hagas dentro de Linux quedará guardado en la microSD aún después de apagar o reiniciar la consola. Una vez que tiene su punto para Switch, dentro de él trae las aplicaciones necesarias como para una PC básica, un navegador, libreoffice que es una alternativa a Microsoft Office para tus documentos de Word, Excel, PowerPoint, etc. Wi-Fi, Bluetooth, reproductor de música y video y todo lo que una distribución ligera de Linux tiene para ofrecer. Muy bien, hablemos de la fluidez de esta mini PC. Como verás, su procesador es ARM con gráficos Nvidia Tegra, que en la mayoría de juegos con emuladores ha salido bastante bien parado. También tenemos 3.4 GB de RAM. Ese es uno de los motivos por el cual esta mini PC se queda algo corte en varias tareas. Verás, con el navegador Chromium puedes navegar en internet de manera fluida, pero si abro más de 3 pestañas el rendimiento cae en picado. Puedes ver videos de YouTube siempre y cuando sea un solo video a la vez en una única pestaña. Puedes chatear y revisar tus publicaciones de Facebook y otras redes sociales. Ver tus series desde un disco duro externo o un USB. Puedes hacer muchas cosas básicas con ciertas limitaciones. El rendimiento y la fluidez es muy buena en la mayor parte del tiempo. Claro que tiene sus bajones de rendimiento, pero solo ocurren si intentas trabajar con dos programas a la vez o abrir varias páginas web. La pantalla táctil funciona, pero usarlo de esta manera no es su fuerte y tampoco es lo recomendable. Es incómodo y como está en modo portátil, el rendimiento y la duración de la batería disminuyen considerablemente. Esta versión de Linux trae unas herramientas para aumentar el rendimiento de la consola. Es como una especie de overclock. Ganas algo de rendimiento, pero tampoco es para tanto. En lo que sí noté un aumento de rendimiento fue en la reproducción de videos Full HD, tanto con archivos locales como videos en YouTube. Ahí sí pude notar la diferencia. Pero como ya saben, hacer esto conlleva un riesgo y ese es acortar la vida útil de tu consola o directamente convertirla en un ladrío. ¿Y cómo van los juegos? A pesar de que esta es una consola, los emuladores y la mayoría de juegos no van tan bien como uno quisiera. He podido jugar a juegos de Super Nintendo, Playstation 1 e incluso hasta los juegos de la Dreamcast de forma muy fluida en la mayoría de sus títulos. Pero con juegos para Playstation 2, Nintendo 64 y la Nintendo Wii, la mayoría de esos juegos no van tan fluido que digamos. Algunos ni siquiera llegan a abrir. Claro que podrás pasar el rato y esta máquina te sirve para jugar de vez en cuando. Claro si es que te gustan muchísimo los juegos de la NES hasta los juegos de la Dreamcast. Pero no le veo el sentido de instalar Linux en esta consola solamente para emular juegos retro. No rinde lo que debería rendir e incluso es muy complicado y tienes que tener conocimientos básicos de comandos para Linux. Lo cual es una lástima porque los Joy-Cons funcionan perfectamente de forma nativa con todos los juegos que he probado. Si bien es cierto que existen algunos juegos que van a 60 cuadros por segundo, la emulación en esta versión de Linux no es su fuerte. Aparte de que como ya lo mencioné, si lo usas en modo portátil, el rendimiento y la batería disminuyen. Por otro lado, traté de instalar Steam y logré hacerlo, pero no se ejecutaba. Eso se debe a que la inmensa mayoría de programas y aplicaciones no están o no tienen una versión para procesadores ARM. Sin dudas, un procesador ARM como el que tiene esta consola puede reemplazar fácilmente a una PC de gama baja. Y eso es porque recién le están prestando atención. En cuanto a estos procesadores ganen más terreno, empezaremos a tener sistemas operativos adaptados y optimizados para los próximos procesadores ARM que estén por llegar. No te voy a mentir, queda mucho por pulir y optimizar. Afortunadamente el futuro de los procesadores ARM se ve muy prometedor. Esta consola sería mi sueño hecho realidad si lo hubiese tenido en el 2007, cuando me preguntaron que quería, si una PC o una consola. Obviamente me fui por una PC, pero esa PC era prácticamente una tostadora con teclado y mouse, no se podía hacer nada. Aquí tienes una PC que te permite chatear, ver videos, hacer tus tareas escolares si es que estás en el colegio. Y luego, en tu tiempo de ocio, con solo colocar tu cartucho, podrás jugar de la forma más cómoda posible. Puedes conectar tu teclado y mouse mediante Bluetooth o por cable conectándolos en los puertos USB. Es compatible con los AirPods, aunque sean clones como este. El almacenamiento lo puedes ampliar mediante una microSD o incluso mediante un USB como este de 128 GB. Sin duda, con todas las revisiones y actualizaciones que han lanzado de esta versión de Linux, su última versión es muy estable. Por lo cual, siento que esto va por buen camino y creo que va a progresar muy bien en el futuro. Si echamos un vistazo a los iPad y a su sistema operativo iPadOS, puede que en el futuro, algo parecido a eso, pero con Linux, acabe llegando a nuestras consolas. Esperemos que este proyecto progrese mucho más, porque de ser así, en unos años, esta consola se convertirá en una de las más deseadas. Va a ser muy personalizable. En un próximo video, lo probaremos con el sistema operativo Android y veremos cómo nos va. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Siempre me dicen que debo de spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso, solamente eres tú. ¡Suscríbete al canal!